La Pantalla de Regreso al Pueblo Durmiente 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 Evitando siempre a los aldeanos Las niñas, hay varios tipos Cuidado Perfecto, quitamos los lobos Ahora si vamos a poder entrar en distintos edificios Cuidado con nuestra amiga que nos quiere pegar un hachazo Así A ver, que mientras estemos Tenemos que alejarla Vamos a ver si por aquí nos deja un poco tranquilos Cuidado, que la tengo encima Intenta pegar un hachazo a la condena A ver, podemos matar a alguno de los aldeanos Vale, pero si abusamos de matar a los aldeanos Lo que pasa es que nos penalizan el cáliz Vale, nos baja el porcentaje de cáliz Bueno, no se permite entrar en la casa del alcalde Debido a las actuales operaciones de saqueo Sentimos las molestias Ahora, largo Por orden del guardia caldera jefe Leal servidor de Zaroco Bueno Vamos a ver Aquí hay un cartel Creo que en este edificio se podía entrar A ver Cuidado con nuestra amiga que nos quiere pegar un hachazo a toda la costa La entrada es posible que esté por otro lado Quizá por aquí Vale, aquí hemos podido entrar Bueno, ahí veis otro de los guardias Una mujer con una... Que era una sartén, ¿no? Sí Cuidado Vale, estoy viendo que necesito hacerle un poco la porra a esta mujer Vamos a poner un barril aquí Cuidado Parece que hemos puesto peso Pero aún así seguimos necesitando Una runa Que no tenemos Así que, ahí va Cuidado A ver A ver esta mujer Si está quieta Eso es Mira la condena Que me va... Bueno, se ha quedado el barril puesto Vámonos Que aquí tendremos que volver cuando tengamos la runa A ver Otro sitio donde podemos entrar Otra mujer Pero Espérate Eso es Evitemos la... Todo lo que podamos Vale, buen salto Vale, ahí tenemos una runa Que es la runa verde A ver Saltamos ahí Saltamos ahí Saltamos ahí Saltamos ahí Y mirad Botellita de energía Ya tenemos tres A ver ¿Puedo empujarlo? No No hace falta que lo empuje Evito saltar los barriles O sea, evito... Eso es Evito los barriles Para que me pueda caer Bien Eso es Muy bien Perfecto ¿Qué runa era la que hemos cogido? La estrella Que la estrella es la verde, ¿verdad? Vale Bueno Dejemos a la ninja esta por aquí A ver Esto es bastante laberíntico Ahí no puedo entrar Eso está cerrado A ver Voy a mirar aquí Un momento No sé si esto Lo podemos echar abajo Con algún golpe Con un arma contundente A ver A condenar niña Está quieta Vale No nada Mira Donde está la runa roja Vale Pero para eso Tenemos que hacer Que el chorro de la fuente Baje Vale Bueno Sigamos mirando los idios Por aquí Eta A ver Por aquí Está despejado esto Bueno Voy a poner la espada Que es el arma que más me gusta ¿Qué es eso que hay allí? A ver Parece un puesto de tiro, ¿no? Comenzar a disparar a los patos Pues venga Probemos 30 puntos Con 100 flechas Vale A ver ¿Dónde están los patos? Uno Vale Hay que dar 30 patos Un minijuego que han puesto aquí Entre medias del nivel Bien Me imagino que al completarlo Se nos desbloqueará algo ¿Cuántos llevamos? Siete Ocho Nueve Diez Venga No estamos fallando ni uno Bien Venga Trece Nos dan más de una flecha por pato, ¿eh? Por si fallamos algún tiro Quince Cuidado que ahora empiezan a salir Más de uno al mismo tiempo No Imagino que a medida que vaya saliendo mal Los últimos serán más complicados de darle Porque si no, no veo Venga, 22 23 Vamos, seguir saliendo Venga, solo quedan cinco Ahí va Sí se me ha ido Mierda, se me fue uno 27 28 Quedan dos 29 Ahí va Va ya Bueno, 30 Ya está conseguido No sé si iris parando más Tendremos algún tipo de bonificación adicional Bueno, suficiente 31 Vale ¿Qué ha pasado? Ah, que se nos ha abierto la puerta Vale Estupendo Nota enfadada para el jardinero No te permitiré volver a entrar Hasta que consigas librarte De todos esos patos psicópatas Del estanque del jardín Ahora sal de ese espigón Y desencadene el apocalipsis de los patos Firmado el alcalde Por data Recuerda votarme en las próximas elecciones Si valoras tu trabajo Claro está El alcalde es un mafioso increíble, ¿eh? Venga, entremos Bueno, un minijuego necesario Para poder acceder aquí A la casa del alcalde Vale Ellos están buscando La garra del demonio de las sombras Que es lo mismo Que me ha traído a mí hasta aquí Vale Que a su vez Es el requisito Que necesito yo Para acceder al bosque Me parece que era A ver Ahí hay una escalera Y ahí hay cositas Mira dónde está nuestro amigo el cáliz Vale, cáliz encontrado Pero solo llenado al 26% O sea que de momento el cáliz no nos vale de nada Si no lo llenamos ¿Qué es eso que he brillado ahí? Que he visto algo blanco A ver Nada, ¿no? A ver Mira lo que tenemos aquí Para llenarnos Estupendo Vamos a tope de energía A ver Por aquí por la muralla Puedo corretear Sí, pero No me deja saltar Con lo cual No puedo No puedo ir a ningún sitio Y saltar desde aquí A otro lado A ver Nada Solamente Esta zona de la muralla Solamente para acceder A la fuente de vitalidad Así que de momento No podemos hacer nada Volvamos A ver Que a la casa del alcalde Se puede acceder por el techo Tengo entendido ¿No? Vale Y ahora aquí Una ventana o algo Que esté abierto A ver Por aquí Por ahí nada Por aquí Mira donde hay Bolsar de monedas Eso es una chimenea Por la chimenea Bueno, bueno Le estamos quitando Los cuartos al alcalde Mira Ahí hay una botella Una caja fuerte Vale Que no puedo hacer nada De momento Porque está cerrada La calicanta Venga Más cuartos Vale Hemos venido por la chimenea ¿Por aquí podemos ir? No Pues por aquí ¿Dónde he salido? Ah La puerta principal Vale Pues esto ya Lo dejamos abierto Y tenemos acceso Vale Pero aquí se nos ha pasado algo Por cierto He visto antes Que aquí en el jardín Había Estos Monedas para coger A ver Aquí en la caja del alcalde Tiene que haber algo Está la caja fuerte Todo correcto Piedra Nubis Llave de cristal Llave del bosque Necesito la llave Del alcalde A ver Que esta no me deja Esta tampoco Necesito la llave De la caja fuerte Que no tengo Claro Así que de momento Aquí en la casa del alcalde No puedo hacer nada Vale Y aquí no puedo salir Por ningún lado Porque no hay salida Vale Bueno Pues vámonos fuera Tenemos la runa verde Vale Importante eso Que se tiene que poner En algún lado Vamos a ver Vale Esta runa no la tengo Eso está cerrado Cuidado con los aldeanos No quiero lío con ellos A ver Anda Mira Mira Lobos ¿Eh? Que toco Vale Fuera Y aquí ¿Qué? Pues aquí nada Porque no hay nada Para ni golpear Ni activar Ajá Mira Parece que hemos cortado El agua Vale La runa roja Ahora ya si puedo hacer Algo Estupendo Vamos a ver Por aquí Sí Hemos cortado el agua Y en la fuente Tiene que estar La runa Eso es Una del caos ¿Se pone aquí La iglesia? Sí Correcto A ver ¿Qué tenemos? Estanterías No hay enemigos Muchos libros A ver Espérate ¿Esto se puede golpear? Anda Pues mira Mira Molde del crucifijo Encontrado Echadlas todas abajo A ver Si hay algún secreto Tenemos el molde Ahora solo necesitamos Detal fundido No problemo No problemo Bueno Antes de nada Eso es Historia de Galomir Mucho que leer A ver Si hay algo más interesante Por aquí Esto es de la historia de Galomir Nah Mucho que leer Vale Aquí nos habla del castillo del rey peregrino Muy bien La tierra de Galomir Dragones Pájaros gigantes El valle de las calabazas Bueno Localizaciones que yo creo que ya veremos más adelante Bueno Tenemos el molde Habíamos conseguido el molde ¿Vale? Aquí he entrado Que no me acuerdo si entré al final Sí Aquí se entré ¿Vale? Chiqueta Pero aquí no podía entrar Sí Bueno Aquí Esto ya lo hicimos Vámonos Algo se nos escapa De una herrería Me suena Eso es Evitando Evitándolas Para niñas Que no queremos líos con ellas A ver Mira Herrería Vale Tenemos el molde A ver Publicación mensual del herrero Nuestros lectores Han otorgado El premio Del herrero De año Al viejo Willy Green Del pueblo De Galos Sus Excepcionales Moldes Han producido Muchas mercancías Y esculturas Complicadas Y resistentes Willy solo Trabaja Con los mejores Metales Y es Particularmente Famoso Por sus Magníficos Bustos En la taberna Se puede encontrar Un ejemplar Particularmente Hermoso ¿Vale? Consulta Las páginas Centrales Para ver Las litografías De Willy Descansando Con su mejor Delantal Vale Nos ha hablado De ¿Qué hay aquí? A ver Bien Escudo de plata Vale La taberna Nos queda por encontrar El busto En la taberna Que tiene que estar Por algún lado De aquí Tendrá algún cartelito Imagino A ver Aquí no me he venido Antes Cuidado Toma Aquí Al final Le voy a meter Un estacazo A la niña Por ser tan pesada Eso es Ven para acá No puedo dejar Un zombie En pie Que si no No me cuenta Venga Entremos en esta iglesia A ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos Dinerito Y a ver Un libro Hace tiempo aquí hubo un crucifijo Pero el alcalde lo quitó Encuentra una cruz de reemplazo Y observa como debería ser esta iglesia Anda Tenemos por ahí Algunos otros Un molde Vale Pues cuando tengamos la cruz Tenemos que venir aquí Todo claro Hay algo para tirar O para romper Parece ser que no No Vámonos Vale Aquí en estas tumbas No hay nada Tengo que buscar una taberna Vale Eso es la herrería ¿Qué tal? Por ahí he venido Vale Esto es lo de los patos Que yo lo pasé Se me está pasando Entrar en algún sitio La condenada taberna Que no lo encuentro A ver Esta es la casa La casa del alcalde Que aquí Hasta que no tengamos la llave No podemos hacer nada A ver El cartel de una taberna ¿Será eso? A lo mejor es una taberna Pero la entrada La tiene por aquí No A ver Aquí entré Sí, aquí he entrado En el otro lado Me pedí unas runas Ahora que me acuerdo Es que Hay una puerta Pero no parece Estar operativa Chiquita Pues eso No te dejan Un segundo Las crías A ver Esto es la herrería Aquí he revisado Y no me he dejado nada Porque si pongo A ver ¿Qué pasa si pongo el molde? Ah, espérate A ver Claro, había que fundir esto Pero no me va a dejar Porque me falta Algo para fundirlo Sobre el molde Vale Me falta Un busto Un busto Que hay que encontrarlo En algún sitio Vale Vamos por aquí Por aquí Por aquí tiene que estar Por aquí Por aquí A ver Aquí entra varias veces Y nada Es aquí Eso La runa estrella Que la tenía ya Evitemos a los aldeanos Buena Cuidado con ese Que va con un hacha Con sangre y todo Abajo Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? Necesitamos encontrar Algo que se pueda fundir Vale ¿Cómo el de Cali? 73 ¿Sale alguno más? No Entremos A ver Uh Cuidado con ese Que viene con el hacha Vamos Puedo subir por aquí Anda Mira Ahora estoy en la taberna A ver Está aquí nuestro amigo Busto de Mister Sands Casero de cabeza Del troll Pero está en la inferior Para limpiar la estatua Pedestal inferior Para limpiar la estatua A ver Vamos por aquí A ver Dónde salgo A ver ¿Esto qué es? Vale Ahí hay que poner A ver Tengo que hacerle la porra A esta buena mujer Eso es Eso es Relaja 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 Mira Hay una runa verde A ver Vale Mira A ver Vale Bueno Ya he puesto el peso Ahora solamente será Imagino Saltar ¿Puedo? Desde ahí Ahí Sí Eso es Bien Runa tierra Uy va Que satenazo me he llevado ahí Vale Con la runa verde La runa tierra Bajamos aquí Que por aquí se podía poner Eso es Y esta palanca Debería bajar El busto A ver Estad de quieto Condenado Eso es Perfecto Ya tenemos el busto Quieto Vale Pues ahora Cogemos el busto Muy bien El busto dorado Ah Es tan feo Como mi primera mujer Vamos a fundirlo rápido Vale Lo que yo quiero saber Es si se ha abierto alguna puerta por aquí Para salir rápidamente No tiene pinta Así que tengo que rehacer el camino Por aquí Como voy de Cali 73 Joder Estar al loro Con los hachazos aquí Por ahí puedo entrar Vale Cuidado A ver 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 Está la puerta Ahí Que no la veía Es que el juego está muy oscuro Rápido Camaradas Destrozar Este lugar Si no encontrábamos La gaga De demonios Jago Nos tendrá Limpiando Báteres Durante todo el milenio Bueno Guardias calderas Y uno de ellos El cangoso Encima Toma Buena Fuera Con dos golpes De estos Hay que darles un golpe Y alejarse A los guardias calderas Vale Venga 84 Casi lo tenemos A ver ¿Quién es el cangoso? Fua Como funden Los guardias calderas Hay que alejarse De ellos Y a ser palazos Con ellos En melee Es una locura 94 Vale Bueno Ahora voy a ir A fundirlo A la herrería Voy a ver Si hay algún guardia caldera Más por aquí Que habrá Alguno más Seguro No me quiero ir Sin el cáliz La herrería estaba Por aquí Si Vale Teníamos el busto Del crucifijo O sea El molde Pues el busto Eso es Ahora con el busto Encima del molde Saltamos Fundimos el busto Sobre el molde Y vamos a hacer Un crucifijo A la madre chula Para ponerlo En la iglesia Claro Ahí está Crucifijo Muy bien No La iglesia No estaba en esta parte Estaba en la otra Allí No queda ningún Guardia de caldera más Qué raro Bueno Yo mientras tanto Voy a ir poniendo Aquí el crucifijo Vaya Un pasaje Oculto Y La llave De la caja fuerte De la casa del alcalde Vale ¿Dónde está Desde aquí La casa del alcalde? No sé ¿Dónde estaban Los condenados Guardia de caldera? Tendrá que haber Alguno más Que si no No me llegaba El cáliz Bueno Entremos Aquí no hay guardias No Pero lo que sí hay Es una ampolla de energía Que voy a coger A ver Tenemos que hacer un salto La leche Eso es Y vamos a abrir La caja fuerte Eso es Garra del demonio De las sombras Estupendo Bueno Pues Algún guardia Me he dejado por ahí Porque no tengo 100% del cáliz Así que va a haber Que buscarlos Vale Creo que salí Se sale por aquí Vamos a terminar De buscar La garra del demonio De las sombras A ver Que le echo un vistazo Sí En realidad Es una llave A ver Tiene guardias ¿Dónde demonios Está el resto De la guardia Y además Los aldeanos Han desaparecido También Por ahí no puedo hacer Nada Vale Vale Pues No hay guardias Por ahí he venido Garra del demonio De las sombras A ver Esta puerta Está cerrada Pero ahí arriba Hay una palanca Que a lo mejor Me la abre Seguramente Así que Hay que encontrar La forma De subir ahí Vale Que tiene que ser Por aquí Aquí Ahí A ver ¿Cuántos guardias hay? Eso es Esto es lo que me hacía falta Unos cuantos guardias Toma Ya tengo 100% de cáliz Por un poquito Ser Daniel Condenado Guardias calderas Como queman Vale Venga Queda uno El gangoso Este será el gangoso Seguro El líder Que rabia Me da que me queme Te lo juro Fuera Bueno Pues ya sí que nos podemos ir Pero Antes de irme Os acordáis que había Una fuente de vida por aquí Voy a hacer uso de ella Para llenarme hasta arriba Estaba Allí Por aquí ¿No? No ¿Dónde demonios Estaba la fuente de vida? Suena Por aquí A ver Nada por ahí Vale Ahí está la salida ¿Dónde demonios Estaba la fuente de vida? Que no me acuerdo A ver Esto es la cárcel alcalde A ver No Por aquí está la palanca Esta que hemos abierto ¿Vale? Y la fuente de vida Yo creo que está En el otro lado del pueblo Es que no Es que no me quiero ir Así Con la barra baja Si la puedo llenar Si la puedo llenar Pues la lleno Si no pues nada Me tendrá que ir así Estaba Esto ya estaba todo hecho He dado tantas vueltas Que ya no sé ni dónde estaba La fuente de vida Ya sé que estaba en un sitio A ver Si era por aquí Si Creo que era por aquí Si Efectivamente Venga Pues nos llenamos Buah Nos llenamos Bueno pues Un poquito Bueno De todas formas No voy mal de vida Venga Ahora sí que ya nos podemos ir Del nivel Y visitar la galería De los héroes Que tenemos El nivel completado Y además con Cali Por aquí Vámonos La galería De los héroes Siento decirte Que tu nombre No está en la lista Que no Era broma Jeje Pasa Bueno Bueno pues aquí estamos De nuevo La galería De los héroes A reclamar Nuestro premio Anda mira Os acordáis Del guerrero este Con el escudo ¿No? Y la armadura Ah Herfortesque De vuelta al campo De batalla Eso es bueno La gente siempre Me está diciendo Stungar ¿Qué te parece Esta espada? O este hacha O este estúpido Palo largo Con la punta cutra Al final Y yo les digo No, 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 no Cerdos idiotas De mirada Yerrosa La guerra moderna Es una cuestión De ciencia Y el instrumento Científico Más importante En el mundo Es el escudo Y después Les doy con él En la cara Entonces Quizá deberrías Llevarte mi escudo ¿Ya? Pruébalo en combate De forma científica Verrás con tus propios ojos Que es mágico Te beneficiarás Del enorme Estupendo El escudo de oro Aunque mientras llevemos Armas de dos manos Como la que llevamos ahora No podemos usarlo Pero bueno Tiene su ventaja Si por ejemplo Nos ponemos la espada corta Combinado con escudo Fijaos 400 Que aguanta el escudo dorado Venga Estupendo Vámonos Bueno Tenemos Aquí Todos los cáliz conseguidos Nos faltaba El cáliz del manicomio No lo podemos conseguir Porque no tenemos La armadura específica Todavía Ya os hablaré Más adelante Y en la cripta de Dan No se me ha olvidado Que también nos falta Por conseguir el cáliz Tenemos que volver a la llanura De Valumir Y coger el próximo destino Que será Que será Que será Campos de espantapájaros Bueno Pues Y de ahí Bajaremos yo creo Que hasta La garganta de las calabazas Aquí lo vamos a dejar Amigos En los campos de espantapájaros Próximo capítulo Ya en esta localización Y nada Yo ya me despido Como siempre digo Agradeceros que hayáis echado El ratillo Viendo mis vídeos Un saludo No seáis moviendo por el canal Cuidaos